estas son las noticias de venezuela tengo la primera página del diario el nacional donde el gran titular dice según informe de acnur sobre desplazamiento forzado la pandemia agravó la crisis de venezolanos refugiados inmigrantes según la agencia de naciones unidas para los refugiados venezuela ocupa el segundo lugar con mayor número de desplazados después de siria el representante regional de acnur para américa del sur juan carlos murillo indicó que muchos de los compatriotas que migraron se encuentran en riesgo debido a que aún están en condiciones irregulares en los países que los acogieron ahora por la pandemia se enfrentan a nuevos desafíos incluida la pérdida de medios de vida los desalojos y el aumento de la estigmatización además de que están excluidos de los programas de salud y asistencia social de las naciones en las que se encuentran al lado de esta información la economía nacional se compara con la de los países más deprimidos la actividad cayó 25,38 por ciento en el primer trimestre ángel alvarado un diputado a la asamblea nacional afirmó que durante los siete años del mandato de nicolás maduro venezuela ha sufrido una contracción económica del 86 por ciento el integrante de la comisión permanente de finanzas del parlamento destacó que el país se ha convertido en una de las naciones más pobres del mundo y se compara con los países africanos más deprimidos responsabiliza al régimen por su política de controles y expropiaciones mientras maduro se mantengan el poder no hay manera de que haya una recuperación económica esa destrucción tiene como su máxima expresión la industria petrolera es una cita textual según la ong funda redes organismos de seguridad del régimen tienen licencia para asesinar y hay acá una una nota interesante la fiebre de los pozos de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida recientemente publicada por la universidad católica andrés bello sólo 26 por ciento de los hogares venezolanos recibe agua a diario por eso en los edificios en los que los residentes pueden pagarlo han encontrado una solución en la perforación de pozos subterráneos a la que hemos llegado y los médicos quieren equipos y no aplausos hemos perdido a centenares de ciudadanos en los quirófanos nuestra labor va más allá de un llamado aplausos que por cierto no se escucharon eso dijo la doctora maría gabriela guercio del partido acción ciudadana en positivo recordarán que el régimen llamó aplaudir a los médicos en lugar de apoyarlos darles insumos darle todas las cosas que necesitan y sobre todo no castigarlos ni detenerlos leo el municipio libertador esto está en crónica punto uno el municipio libertador de caracas tiene más casos de covid que cualquier estado del país en la semana del 13 al 19 de julio hubo 727 casos en caracas la cifra aumentó 56 como 81 por ciento la semana siguiente del 20 al 26 de julio con 1140 confirmados en la ciudad y el valle es la parroquia que tiene más casos en la ciudad de caracas nicolás maduro le habla a la iglesia ojalá prestaran las instalaciones de sus iglesias y conventos para ingresar a personas con covid 19 para su tratamiento pero no lanzan críticas y no protegen al pueblo eso dijo maduro al tiempo que abogó por el cese de los señalamientos injustos contra el padre numa molina quien refirió la peligrosidad del ingreso de con nacionales a través de pasos ilegales sin contar con los protocolos sanitarios respectivos vamos a actuar juntos demos solidaridad y amor tengo moral para pedirles que nos unamos dejemos de peleas inútiles si algo no tiene este individuo maduro es moral precisamente pero ajá denos las iglesias para los enfermos no es que los hospitales estaban perfectamente dotados y qué tal si dan los cuarteles y las instalaciones militares que abundan en el país para proteger a los a los enfermos un señor roberto licker el arzobispo emérito de coro tomar las iglesias a la fuerza hará que la gente se alborote advierte el arzobispo emérito las de esto lo dijo a propósito de la de lo planteado por nicolás maduro en una entrevista en noticiero digital un señor licker dijo maduro tendría que hablar con la conferencia episcopal venezolana a ver qué le dicen porque si se va a meter a la fuerza en una iglesia está jugando con candela no solamente con la iglesia sino con el pueblo porque va a alborotar a toda la gente cómo va a meter en las iglesias a los enfermos en caso de que esto se ponga más grave y no haya dónde meterlos tendremos que ofertar las iglesias para que los metan pero en este momento no el arzobispo comentó que hay posibilidades de una negociación debe haber un convenio entre el gobierno de maduro y la conferencia episcopal que permita convertir las iglesias y hasta la misma sede de la conferencia en hospitales provisionales pareciera por el estilo y el lenguaje que lo que quiere hacer es a la fuerza y se va a meter en un problema grave porque será la iglesia la que le va a responder la gente no va a permitir que un santuario como el de la iglesia de la coromoto porque le da la gana maduro porque es el rey absoluto lo tomen no hay una democracia donde se conversa y se llega a soluciones comunes pero a lo bravo no imposible eso es roberto liker quien es obispo emérito la ong funda redes afirma las fuerzas de seguridad de maduro actúan como grupos de exterminio en el primer trimestre de este año hubo 252 muertes que se produjeron en supuestos enfrentamientos armados entre delincuentes y cuerpos de seguridad la ong venezolana funda redes denunció que los organismos de seguridad del régimen de nicolás maduro participan en ejecuciones extrajudiciales y que en el primer trimestre ya hubo más de 250 víctimas en su informe cuerpos de seguridad actúan como grupos de exterminio en los estados fronterizos de venezuela funda redes da a conocer testimonios y denuncias que señalan a las fuerzas de acciones especiales las temibles faes al c y c pc a la guardia nacional bolivariana y al comando antisecuestros de ser autores de asesinatos que permanecen en la impunidad así las cosas noticias de latinoamérica comenzamos en colombia el presidente iván duque intentó bajarle el tono a la polémica que se desató luego de que mandatarios como el alcalde de medellín y el gobernador de magdalena pidieran el apoyo de médicos cubanos aquí no hay ningún sesgo ni discriminación con respecto a países pero hay unos procedimientos que han sido establecidos con rigor por parte del ministerio de salud dijo el presidente llamar a médicos extranjeros es una situación de extrema necesidad y lo que hemos hecho es fortalecer la red de atención con personal humano colombiano para tener la capacidad de responder cita textual cuba por su parte hizo una vehemente defensa de los médicos de la isla a quienes calificó de ser profesionales de capacidades científicas y humanas las cuales además han demostrado en los centenares de misiones que han cumplido en todo el mundo la aseveración del gobierno cubano fue hecha a través de el twitter de su embajada en colombia en medio de la controversia por una petición del alcalde de medellín daniel quintero para que profesionales de la medicina lleguen al país en caso de ser necesario para ayudar a atender en la pandemia vamos ahora a méxico la audiencia inicial del ex jefe de la petrolera estatal mexicana pemex emilio lozoya acusado de diversos delitos que involucran a la brasileña o de brech será hoy a las nueve horas locales según informaron las autoridades judiciales en el día de ayer hay una hora nosotros tenemos siete y dieciocho en méxico en este momento son las seis y dieciocho minutos a nato escribe cuba y sus médicos esclavos pues si los tratan como como esclavos regreso a la nota de lozoya la comparecencia del ex funcionario ante la justicia podría ser el inicio de una ola que destape casos de corrupción del anterior gobierno mexicano que presidía enrique peña nieto con quien lozoya trabajó desde su campaña para la presidencia en el año 2012 siguiendo en méxico hay un total de 3 mil 395 mil 489 casos de coronavirus que han dejado 44 mil 22 muertes según el reporte de la universidad johns hopkins en argentina superan los 3 mil muertos por kobe 19 y ya tienen para el día de hoy 4 mil 890 nuevos casos esto lleva a un total de 167 mil 416 casos de contaminados contagiados mientras que los fallecidos 121 en las últimas 24 horas da una cifra total de 3059 tenemos acá en el perú después de gastar los ahorros de su vida los peruanos empiezan de cero recuperar sus ingresos lo más rápido posible eliminar los intereses que se acumularon en el banco durante la cuarentena y tener un trabajo son los deseos que hoy tienen los peruanos envidiados hasta hace poco por la salud que gozaba su economía en la región esos son los desafíos que los peruanos le lanzan a su presidente martín vizcarra que en el día de hoy dará su último mensaje formal al congreso y la nación con motivo de las fechas patrias 360 días 365 días exactos antes de que vizcarra abandone el gobierno ecuador dijo que realizará gestiones diplomáticas para proteger a las islas galápagos ante la amenaza de una flota de buques pesqueros en su mayoría de bandera china que permanecen aguas internacionales cercanas al archipiélago la armada de ecuador identificó la semana pasada a unas 260 embarcaciones en las inmediaciones de la zona económica exclusiva de las islas galápagos lo que despertó la alerta de las autoridades del país andino en chile cientos de ciudadanos hicieron fila ante algunas oficinas de las administradoras de fondos de pensiones para informarse sobre el retiro del 10 por ciento de sus ahorros previsionales después de que la semana pasada se aprobara la ley que permitirá este abono en brasil la justicia concede la recuperación judicial al conglomerado o de brech la justicia brasileña aceptó el plan de recuperación judicial solicitado por el conglomerado o de brech con el fin de reestructurar su millonaria deuda tras verse involucrada en un escándalo de corrupción de dimensiones internacionales se trata de la recuperación judicial más grande en la historia de brasil con deudas estimadas en los 98 mil 500 millones de reales unos 19 mil 313 millones de dólares las cuatro cárceles más pobladas del departamento de cochabamba en el centro de bolivia fueron escenario de motines sincronizados en demanda de atención médica luego de la muerte de un presidiario que podría haber tenido kobe 19 según informó la defensoría del pueblo y en paraguay se celebrarán finalmente elecciones municipales el 10 de octubre tras la decisión de posponer estos comicios previstos para noviembre a causa de la pandemia del coronavirus 10 de octubre del 2021 para el año que viene y cerramos en república dominicana santo domingo se queda sin camas para pacientes de coronavirus república dominicana acumula 64 mil 156 casos y mil 83 muertes por coronavirus tras registrarse ayer 1248 casos y 20 fallecimientos ese pues nuestro viaje por la región por la escuchas día a día con cesar miguel rondón nuestra agenda para el día de hoy la va martes 28 de julio vamos a comenzar en la ciudad de washington con el destacado economista venezolano alejandro grisanti el kobe 19 ha sido calificado por la organización mundial de la salud como la peor emergencia de salud mundial que no sólo sigue cobrando vidas también la economía mundial se ha visto sumamente afectada la pregunta que muchos se hacen es se deben reabrir las economías bajo qué esquema hasta dónde se puede soportar la situación grisanti ha hecho interesantes trabajos al respecto ha escrito importantes trabajos al respecto y con él comentaremos el tema luego vamos a permanecer en washington para conversar con el analista político ricardo amado castillo aunque el kobe da ha acentuado la pobreza en muchos países en eeuu es un punto de crítica durante la administración de trump porque eeuu tiene niveles tan altos de pobreza y cómo ha afectado el kobe la situación económica cuál es el reto tanto para biden como para trump en esta particular campaña electoral y recordemos que lo que más se le ha criticado al presidente trump según las últimas encuestas es precisamente su manejo de la pandemia luego de washington vamos a ir a la ciudad de medellín en colombia para conversar con la senadora paola holguín a propósito de la polémica planteada con los médicos cubanos el alcalde de medellín pidió médicos cubanos para atender la emergencia y eso ha levantado pues toda una situación muy muy difícil en colombia vamos a abordar ello con la senadora holguín en la ciudad de medellín de medellín vamos a ir a san cristóbal en el estado táchira de venezuela para hablar con javier tarazona el director de la ong funda redes funda redes acaba de hacer esta denuncia que ya les leíamos los grupos de represivos los organismos represivos bajo el mando de nicolás maduro se han convertido en grupos de exterminio y especialmente el faez vamos a tocar eso con abierta la zona el director de funda redes luego vamos a ir a la ciudad de miami para conversar con la periodista de tbb doricel alvarado a propósito de las declaraciones del vicepresidente mike pence sobre el avance en el tema de la vacuna pence dará esa rueda de prensa en la ciudad de miami y allí estará don y ser y vamos a cerrar en la ciudad de bogotá para conversar con joseph merck representante de acnur en colombia la pandemia agravó la crisis de los refugiados inmigrantes venezolanos según acnur como habíamos leído también temprano y queremos saber entonces directamente de acnur cuál es la situación de nuestros compatriotas allá en colombia esa pues nuestra agenda para el día de hoy martes 28 de julio el editorial con césar miguel rondón recibo este mensaje por el whatsapp me escribe una muy muy querida periodista con quien he compartido largos años ella está residenciada desde hace ya mucho tiempo en la ciudad de valencia y es una de esas periodistas todo terreno pues que ha hecho del oficio una bandera el mensaje que me manda ella es personal lo voy a leer para ustedes buenos días césar la destrucción de venezuela es incomparable con cualquier país que haya alcanzado nuestro nivel de civilización estamos viviendo un día a la vez por ponerte un ejemplo tuve ocho cortes de electricidad el sábado cuatro el domingo hoy lunes amanecimos también sin luz y no sé cuánto durará eso significa que el internet desaparece que media valencia está sin gas yo también y sin electricidad toca comer frío lo que sea que no podemos trabajar que las transmisiones de la radio son intermitentes ella trabaja en una emisora de radio que los anunciantes son cada vez menos porque con lo de la cuarentena están quebrados y la guinda de la torta es la pandemia ni sabemos cuáles son los números reales pero no deben ser los que dicen ya ayer maduro pidió a la iglesia que prestase los templos para atender los enfermos por primera vez por primera vez César yo que soy una optimista y redenta no veo luz en este camino por primera vez estoy pensando en irme antes que nos cierren definitivamente en Venezuela que es el único paso que les falta para que seamos idénticos a Cuba perdona la descarga pero tenemos que contar esto a quienes hablan por nosotros en el exterior sin ayuda externa no saldremos de este régimen te abrazo con el cariño de siempre no tengo comentarios no tengo comentarios y me sentí en la obligación de compartir este mensaje sin duda desesperado con ustedes sin duda desesperado con ustedes